Hoy vamos a dar la bienvenida a Javier Camgrós, es director de Habilitaciones Inspección Municipal. Javier, bienvenido, que es la radio del canal de Leco. Te saluda Andrés Sánchez, ¿cómo estás? Buen día, Andrés. Muy bien, Javier, bueno, somos probablemente insistentes en este tema, pero sabemos que hay mucha actividad que se desarrolla, que se despliega desde tu área. Contanos cómo vienen con los controles, con estas nuevas restrucciones en algunos casos y aperturas en otros. Sí, Andrea, para nosotros no ha modificado mucho lo que es la tarea. Lo único que hemos hecho es, por ahí, modificar un poco la estructura del área en una mayor rotación del personal, que era como cuando había empezado la pandemia, que, bueno, rotando mitad, se vivió en dos grupos el personal y se van rotando el personal todos los días. Sí, bueno, tenemos controles desde la mañana hasta la noche, todos los días. Eso sí, hemos modificado un poco hasta la una de la mañana. Todos los días estamos teniendo controles. Este cambio, bueno, dentro de todo, la ciudadanía, la población y los comercios no hemos tenido, por ahí, tantos problemas como habíamos tenido anteriormente. Mayormente se ha estado cumpliendo, ya sea horario, como así también modalidad de trabajo de los comercios, tanto esenciales como no esenciales. Digamos que ustedes, más allá de controlar todo lo que es, bueno, apertura y cierre, también están controlando que se apliquen los protocolos sanitarios. En este aspecto, ¿cómo se están manejando los distintos rubros? Sí, sí, sí. A ver, en la rutina, cuando se va haciendo, se van haciendo los controles diarios, se va verificando, ya sea todo lo que tiene que ver a los protocolos, como así también el estado de cada una de las habilitaciones, de cada uno de los comercios, como también aquel comercio nuevo que está habilitando o dando de baja o modificando el rubro, también se están haciendo todos los trámites en conjunto. Bien. ¿Infracciones se han labrado en algún sentido, Javier? No, en lo que es esta última semana no, como digo, mayormente la ciudadanía y los comerciantes han hecho caso a la metodología nueva impuesta por el municipio, como también los horarios, salvo, bueno, el primer día que había alguna confusión con respecto a qué actividades podían estar abiertas y qué actividades no, después mayormente no hemos tenido problemas, ni tampoco a partir de ayer, con esta apertura de los comercios no esenciales, tampoco hemos tenido mayormente problemas y el horario se cumple, el horario de las 18. Bien. La gente llama a la dependencia, pregunta por alguna actividad, algún rubro específico, te pregunto esto porque a nosotros son consultas, inquietudes que nos llegan todo el tiempo, ¿ustedes también reciben estas inquietudes? Sí, sí, por un lado consulta por parte de ciudadanos que por ahí no pueden tener la posibilidad de tener abierto su comercio, a ver si otros comercios pueden estar abiertos, y por otro lado también algún tipo de denuncia, y también muchas veces por ahí en estos días el mayor trabajo es con los sindicatos, porque por ahí van entendiendo que hay rubros que no están abiertos y que los titulares de los comercios están citando al personal, entonces por ahí, eso fue mayormente las consultas que hemos recibido en estos últimos días, por la modalidad del trabajo, más que mucho se estuvo trabajando con tanto el sindicato de empleados de comercio. Ajá, bien. Javier, ¿cuáles son los pasos para realizar una denuncia, más allá de que, bueno, muchas personas por ahí a través también de nuestro mensajero nos cuentan, veo gente sin barbijo, veo que un local está abierto y son las 9 de la noche, ¿cómo se hace esto formalmente? Y a partir de esta denuncia, bueno, ¿qué se despliega? Sí, a ver, en el horario diurno desde las 7 de la mañana hasta las 15, a los teléfonos acá de la dirección, al 444-8342 o al 443-1656. En paralelo también al 103, todas las denuncias que van entrando al centro de monitoreo, del centro de monitoreo nos lo van pasando tanto a mí como al coordinador y se van coordinando con el grupo de inspectores que esté trabajando en esa zona para que se acerque a los lugares. La mayor consulta es con respecto a comercios que por ahí están trabajando fuera del horario. Muchas veces nos pasa que son panadería, entonces la panadería tiene a su voz el rubro de roticería, entonces podría estar trabajando después a las 18, o el tema de las roticerías, eso vimos también con el tema de la MPM de las estaciones de servicio, que bueno... ¿Hasta qué hora pueden estar abiertas? A ver, lo que es la parte de la MPM, lo que es la parte de golosina y de kiosco, hasta las 18 horas y después podrán estar funcionando aquellas que tienen gastronomía, hasta las 24 con retiro en el lugar o delivery, pero solo lo que es la parte de comida. Bien, pero a ver, tampoco hay mucha posibilidad de controlar si alguien va a comer, no sé, un tostado a uno de estos lugares y cuando se va, se retira, se compra un paquete de cigarrillos, digo, en ese aspecto... Sí, Andrea, eso es muy difícil, muy difícil de controlar, pero bueno, eso siempre, en las recorridas nocturnas que vamos haciendo, se van recorriendo y se van notificando y si se ve alguna persona, bueno, obviamente se actúa, pero bueno, es una de las denuncias también que entraban por parte de, por ahí de kioscos, que están en la zona del centro y plantean de que por qué está abierto la MPM de una estación de servicio. Bueno, entonces por ahí esas son las dudas que mayormente hemos tenido. Bien, bien. Javier, vamos a recordar que estamos dialogando con Javier Camgros, es director de Habilitaciones e Inspección Municipal. Respecto al día de la primavera, ¿ustedes también van a realizar algún tipo de control y de trabajo conjunto con Dirección de Juventud y también con la policía, que hoy nos contaba Mariano Martina, que en este sentido van a desplegar algunas herramientas? Sí, sí, hemos tenido reuniones durante toda la semana y la idea es trabajar en conjunto las distintas áreas municipales en lo que es el lunes, el 21, siempre, a ver, teniendo en cuenta, bueno, la responsabilidad individual que debemos tener cada uno como ciudadano y como es de público conocimiento, el lugar donde mayor contagios está habiendo son en las reuniones sociales y donde hay aglomeración de personas. Por eso es importante tener en cuenta esto. También hay que tener en cuenta, a ver, hoy en día, de acuerdo al estadio en que se encuentra la ciudad, no debería haber concentración en las plazas, no estaría permitido. Bien, sí, sí, eso lo recordamos hoy. Javier, a ver, por último, entonces, de 7 a 15 los teléfonos fijos que en un ratito vamos a estar repitiendo y al 103 también, por ahí, por denuncias, bueno, de fiestas o de reuniones domiciliarias donde hay mucha gente. Sí, sí, Andrea, y como te decía, nosotros desde ya hace dos semanas, con la modificación que hemos hecho del personal, nosotros estamos teniendo inspectores en la calle desde las 8 de la mañana hasta las 1 o 2 de la mañana, cumpliendo, cubriendo todas las franjas, bueno, y recorriendo también posibles lugares donde se pueden estar realizando fiestas, que bueno, eso también se va trabajando con el 101, con la Secretaría de Protección Ciudadana, eso se va trabajando y, bueno, cada vez que se va teniendo algún dato se va recorriendo, muchas veces en conjunto o por separado. Bien, perfecto. Javier, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, te deseamos buen fin de semana, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Javier Cangros pasó aquí por la radio, por el canal, recordemos que es director de Habilitaciones de Inspección Municipal, dando cuenta de los controles que están llevando adelante desde el área que conduce, bueno, y nos ha acercado, por supuesto, y nos recuerda los números de teléfono en el cual ustedes pueden también evacuar algún tipo de inquietud. los fijos de 7 a 15, es el 443-16-56, vamos a dar uno porque es más fácil, 443-16-56 y si no recuerden pueden llamar al 103. Si tienen que denunciar en este caso, bueno, alguna reunión multitudinaria en algún domicilio, lo pueden hacer al 103 o también lo pueden hacer al 101.